¿Cuándo se usa? Dice el presunto perfecto Normalmente Ya te dicen en general Corresponde con el pretérito perfecto compuesto De español Que nosotros ya lo sabemos, ¿sí o no? Yo, E, no sé qué, no sé cuánto Pero no siempre, ¿vale? Entonces, te dicen el primer error que puedes cometer Si un tiempo ya ha terminado Te dice el tío Se usa el pasado Pero es que Nosotros no usamos el pasado siempre ¿Vale? Por ejemplo Nosotros llegamos ayer De Londres ¿Tú cómo dices eso? En español No, tú dices Hemos llegado de viaje No, pero Hemos llegado de viaje la semana pasada Tú en español lo dices así No dices Llegamos de viaje la semana pasada No te engañes Hemos llegado de viaje Ayer Pero dice Llegamos de viaje ayer Depende Depende Si quiere indicar Que es un tiempo Que ha pasado hace poco O que ha pasado hace mucho Hemos llegado de viaje ayer Lo dice O sea, en inglés nunca Se diría esto Nosotros hemos llegado ayer Prohibido Nosotros llegamos ayer No hemos llegado ayer Hemos llegado Indica que está Cercano en el tiempo ¿Vale? Y si es ayer Ya eso se acabó Es un periodo de tiempo Terminado Pisado Pasado Ya se acabó Por ejemplo Aquí hay otro ejemplo ¿Qué ha hecho esta mañana? ¿Eso... ¿Eso está bien dicho o no? Pues en inglés no ¿Vale? Porque estamos preguntando Por la tarde Si no te digo Es por la tarde Por la tarde Tú dirías What did you do This morning ¿Qué hiciste esta mañana? ¿Por qué? Porque ya se termina la mañana Y es por la tarde Esto No ¿Por qué? Porque ya estamos por la tarde Si fuera por la mañana Todavía Si fuera a las 2 de la tarde Todavía Pero ya después no Y cuando pregunta con cuándo Tampoco O a qué hora ¿Cuándo has venido? Tú preguntarías eso ¿Cuándo has llegado? ¿Cuándo has llegado? No No, no 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 Primera diferencia En inglés nunca Pregunta ¿Cuándo has hecho esto? ¿Cuándo has hecho lo otro? Y ahora viene la gorda ¿Vale? Tengo un fotobomb Tuvelo al Instagram ¿Borro? La otra diferencia Dos cosas que se pueden decir Pero que no quieren decir lo mismo ¿Vale? ¿Qué diferencia entre una y otra? He perdido mi llave Y perdí mi llave No, no, no Está bien dicho Tú puedes haber perdido tu llave Que no hay ninguna partícula Que diga nada Si pusiera aquí yesterday Estaría más dicho Esto es He perdido mi llave Y esto es Perdí mi llave Sí O tus claves también Para entrar en el banco Lo mismo Los tuyos son tus claves Para entrar en tu casa Bueno, ¿qué? Porque aquí Las acabas de perder Y las estás buscando Sí Las estás buscando todavía Pero ahí Las das por perdida Ya he perdido mi llave Una sutil diferencia Pero Es lo que nos dan los giri Para hablar Claro, si no te dan Otra opción más La única forma de distinguirla es Vale Pero como Otra diferencia Antonio Tony Se ha ido a casa Entonces Se fue hace 10 minutos ¿Qué diferencia hay? Aquí No me interesa Especificar Cuando se fue ¿Vale? Simplemente No está Ahora no está Se ha ido a casa No está Es algo que hizo Y dura hasta ahora No está Se ha ido Aquí se fue En este momento Y se ha ido Y ya no está Tony se fue Hace 10 minutos Es un punto En el pasado En el que salió Por la puerta Yo me fijo En ese Aquí se fue A la casa Y han pasado 10 minutos Hasta ahora La diferencia Estoy especificando El tiempo ¿No? Diciendo Lo hizo hace 10 minutos Entonces se ha ido Se ha ido Ya no está Otro ejemplo Que viene aquí en el libro ¿Has visto A Paula? Eso quiere decir Que la estás buscando Ahora mismo Ahora Did you see Paula Yesterday? La viste ayer? ¿Eh? ¿Vale? Más ejemplos Aquí viene Tony Ha escrito Un sol libre Shakespeare Shakespeare Escribió Un sol libre ¿Qué diferencia hay? ¿Algo? Sí Está muerto ya ¿La has comparado? Sí La he comparado Y casi todo Aquí en más Vale ¿Está bien? O sea La primera Es la mía Siempre Y la otra Es Vale Ya la mía No lo entiendo No lo entiendo No Se tiene que equivocar Y ve ejemplos La única manera No No hay otra manera De aprender Y es normal Que Tú ¿Cuántos años Llevas leyendo poemas? Nunca Entonces ¿Qué quieres? Como pone a leer poemas De pronto Reconoce todas las figuras Eso no Aquí poquito a poco Ahora reconozco una Mira Pues esta me he dado cuenta A veces la interpreto De una manera El profe la interpreta De otra Yo me peleaba Con mis profes Entonces ya Va a escribir ¿Lo va a escribir? O sí ¿Vale? Ya está ¿Os he dado esto? No, no Sí, lo he dado No, no No, no No, no No No